Bueno, usted ha estado sobrevolando, ha estado yendo a todas las ciudades. ¿Cuál es la situación exacta en este momento? ¿Cómo tienen identificadas las zonas en el país y cómo las están trabajando? Mire, este efecto natural con exceso de lluvias que han cargado los ríos, las quebradas, ha originado de que el 20% de las carreteras del Perú estén afectadas. El 20% están o con tránsito restringido o simplemente con tránsito interrumpido. Entonces... ¿En toda la costa hay afectación? En toda la costa, en la sierra también, porque hay carreteras de penetración que pasan a la sierra, porque las lluvias no solamente han generado problemas en la costa del Perú, también hay una serie de vías de penetración que tienen estos efectos. Tenemos un mapa que muestra las vías de penetración que están afectadas y de alguna manera identificadas ya y siendo trabajadas en este momento por el gobierno, ¿verdad? Sí, y mire el esfuerzo que estamos haciendo como sector, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que podemos ahí apreciar la carretera Panamericana Norte, la que parte desde Lima y va hasta el norte. Solamente en esa carretera que va en la costa, tenemos 179 máquinas que están trabajando para atender los problemas que hay en Guarmey, en Casma... 179 máquinas, se refiere a 179 tractores, excavadoras... La suma entre diferentes tipos de máquinas. Hay volquetes, hay cargadores frontales, tractores, excavadoras, motonineradoras... Hay solamente en esta vía 179. ¿Para despejar lo que es la vía Panamericana? No, solamente para atender los efectos de los huaycos. Algunas están en el río protegiendo los apoyos de los puentes, ¿no? De los puentes que se están cayendo. Los puentes que se cayeron ya no hay nada que hacer. Estamos protegiendo los puentes... Los que están débiles, me refiero. Los que están débiles y que todavía se pueden salvar. Como por ejemplo el puente Los Ángeles, que es sumamente importante en la carretera central. En Tuzica, ¿no? Terminando Chaclacayo. Terminando Chaclacayo. Imagínense, si ese puente colapsa, nos quedamos sin carretera central por varios meses. Porque francamente no hay otra alternativa para esa zona. Entonces... Ese es un puente, por ejemplo, muy importante y muy antiguo. ¿Se encuentra en peligro de colapsar? No. En algún momento tuvo problemas porque el apoyo central del puente. Porque ese puente está apoyado en sus dos extremos. Y en el río tiene un apoyo. La fuerza del río comenzó a socavar las bases de ese apoyo. Y en algún momento puso en riesgo la estructura del puente. Inmediatamente, hace una semana, llevamos maquinaria, llevamos roca de gran tamaño. Y protegimos. Es decir, rodeamos el estribo con roca de gran tamaño para que el golpe del agua y de las rocas que lleva no sean directamente al elemento estructural, sino a la roca que habíamos puesto. Adicionalmente, se puso un vacío de concreto y ahora podemos decir que ese puente no tiene ningún problema. Se tiene que hacer un reforzamiento una vez que pasen las lluvias y puede seguir sirviendo muchos años más. ¿Alguna gente se pregunta por qué algunos puentes dependen de autoridades locales o regionales y no se puede hacer un sistema, digamos, que supervise el Ministerio de Transportes como una cosa general para garantizar que todos los puentes a lo largo del país sean estructuras firmes y no ver cómo se están cayendo como ahora? Definitivamente algo tenemos que modificar en la norma porque actualmente lo que está establecido es que la red nacional de carreteras está distribuido un 16% es de responsabilidad del Ministerio de Transporte. ¿Solo el 16%? El 16%. Las troncales, las panamericanas, la longitud de la sierra, lo que era la marginal de la selva, todas las transversales que van de la panamericana hacia la sierra, hacia la selva, esas están a cargo del Ministerio de Transporte. ¿Y las otras están a cargo de gobiernos locales o regionales? Gobiernos regionales es más o menos un 15% y 69% están a cargo de los municipios. Lo cual genera los problemas que estamos viendo en los reportajes que presentamos. Por ejemplo, ciudades afectadas, no ciudades, poblaciones como la de Casitas en Tumbes que tienen miles de años reclamando una pista y probablemente ni siquiera saben que su pista tendrían que hacerla ellos mismos. El alcalde. El alcalde que es el que está reclamando que se la haga el Ministerio de Transporte. Así es. Pero eso no puede ser. Y pasemos ya al tema no solo de la emergencia, que ya nos mostró que más o menos la tienen controlada dentro de lo posible, sino al tema que preocupa a todos. ¿Cómo reconstruir el país de una forma eficiente y correcta? Esto que me acaba de contar, que por ejemplo las pistas están repartidas entre locales, regionales y nacional, ¿se va a cambiar o va a seguir igual? Mire, yo pienso que deberíamos ampliar la responsabilidad del Ministerio de Transporte. No necesariamente tener el 100% de la red porque también sería una carga que no podríamos asumir para poder atender en el plazo que la demanda de los alcaldes quisiera. Pero sí podríamos tener una mayor responsabilidad. Nosotros, cuando hemos asumido el gobierno, hemos determinado que la red nacional, ese 15% vamos a tenerla pavimentada al 2021. Esa es una meta ambiciosa, pero insuficiente para realmente las necesidades que tenemos. Pero tenemos un plan que no sea el 2021, es decir, un plan de las carreteras, del arreglo de estos caminos y también de la reubicación de las personas que están afectadas, pero que también afectan a los demás porque se han puesto en los lugares donde deberían pasar los ríos, donde deberían pasar los caminos. ¿Cómo van a hacer con eso? ¿Ya tienen un plan? ¿Cuál es el problema que estamos viviendo ahora? No solamente las carreteras, no solamente los puentes, sino principalmente el ordenamiento territorial de las ciudades. Es que no se ha respetado la naturaleza. Se ha construido en sitios que no debe construirse. No es que el huayco ha invadido la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad ha invadido los cauces de las quebradas. ¿Y eso? ¿Hay en este gobierno una disposición firme, una voluntad política de combatirlo? Porque todos los gobiernos lo han permitido, porque de ahí sacan votos. Hay la voluntad firme del gobierno nacional. Lo que debemos es lograr un consenso entre los tres niveles de gobierno. Porque según la constitución, el que está como responsable del ordenamiento de las ciudades no es el gobierno nacional. No es como, quizás muchos creen, el Ministerio de Vivienda. Quien planifica y ordena las ciudades son los alcaldes. No, pero tendría que haber una planificación que esté por encima de eso, porque no le puede usted encargar a un alcalde que no tiene... El alcalde de una ciudad pequeñita, en provincias, que no tiene la información adecuada, que ni siquiera tiene el poder suficiente, movilizar a toda la gente que está mal ubicada. Pero no solamente una planificación en esas ciudades pequeñitas que tú dices. Las grandes ciudades tienen los mismos problemas de planificación. Sí, pero ahí el problema es otro, el populismo de los alcaldes que consiguen los votos y que a cambio de eso les ponen escaleras y les ponen cualquier puente y una desgracia. Y además que dan títulos de propiedad y licencia de construcción justo en el año electoral en las zonas vulnerables. Pero la pregunta es, ¿hay un plan para cambiarlo? Porque si bien las autoridades locales pueden tener la responsabilidad, tiene que haber una disposición que venga desde arriba, con una autoridad firme, una ley general para todo el territorio nacional que diga que la gente se muda. Y creo que ahora es el momento. Creo que ahora, después de ver el devastador efecto que han tenido estas lluvias intensas, que han cargado las quebradas, que han cargado con volúmenes muy grandes los ríos, y que hemos visto de que ciudades como por ejemplo en Piura, ahora estamos todos esperando... A ver si se desborda. Si se desborda o no, cuando llegue a los 2.000 metros cúbicos por segundo el río Piura. Entonces, ¿por qué no planificamos? ¿Por qué si sabemos que ya el 83, que el 98, que ahora el 2017, pasa los 2.000 metros cúbicos por segundo el río Piura, ¿por qué no planificamos en la ciudad preveyendo que podría el río cargar hasta 3.000 metros cúbicos por segundo? Pero lo que nos preguntamos... Se puede hacer y vamos a hacerlo. Esa, ese. Vamos a hacerlo. Si lo van a hacer ya. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y vamos a hacer... Porque se ha discutido mucho en los últimos días quién se iba a encargar de la reconstrucción. Se decía primero que usted era el boceado y luego el presidente ha dicho que es el señor Zavala, pero el señor Zavala dice que él va a nombrar a otra persona. Entonces, al final, ¿qué va a hacer? No. Tienen que ser las instituciones. O sea, tenemos... ¿Qué pasa ahora con la reconstrucción? Bueno, por ejemplo, tenemos cientos, miles de kilómetros de carretera que hay que reconstruir y hay que, por lo menos, 200 puentes que hay que nuevamente construirlos. Pero construirlos bien. O sea, no para que se caigan las próximas lluvias. ¿Quién va a hacerlo eso? Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte. O sea, no tiene que haber una nueva institución, una supra institución para que vean. ¿Y la vivienda de interés social la va a hacer el Ministerio de Vivienda? El tema, lo que tenemos es, hay responsabilidades que están claras y definidas. Carreteras, puentes, Ministerio de Transporte. O sea, tiene que asumir su responsabilidad. Y las instituciones educativas que se han afectado, ¿quién tiene que verlo? Tiene que ser el Ministerio de Educación. Claro, pero... O sea, el problema es la zona urbana. Es ahí. Porque, por ejemplo, hay 30 mil viviendas que han sido afectadas. Y eso son propias privadas. Es ahí donde se tiene que el Estado... Pero, ¿cuál es el problema ahí? La pregunta es, ¿va a haber una autoridad que coordine? Lo que ha dicho el presidente es que va a nombrar a una persona para que coordine con todos, para que cada uno ejecute lo suyo. Esa persona va a ser simplemente Fernando Zavala como presidente del Consejo de Ministros. Claro. Pero él, a su vez, ha declarado que él va a nombrar a otra persona. Claro, es que tiene que haber una organización que verifique que cada quien cumpla con su función. Pero esa otra persona, ¿quién va a ser? ¿Va a ser usted, por ejemplo? ¿Va a ser otro ministro? No, no, pero no es persona de... O sea, el tema no es una persona, no es un nombre el que se busca. Aquí es buscar el orden, buscar una planificación adecuada y buscar responsabilidad de todas las instituciones con sus autoridades. Entonces, yo creo que ahora, cuando se planifique nuevamente qué hacer en Piura, perfectamente va a estar alineado el ministro de Vivienda con el gobernador regional, con el alcalde de Piura para hacer los drenes, para hacer las protecciones, para hacer todo. Para hacer todo, o sea, tenemos que hacerlo. Pero entonces, lo que nos confirme es, no se va a crear ninguna nueva institución, no se va a designar una persona fuera del aparato, del organigrama, por decirlo así, del Estado, tal como está, del gobierno. Del gobierno, como está. Simplemente se van a repartir las áreas entre los responsables de los sectores. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, tiene que haber un ente articulador. O sea, no es un ente porque no funciona crear una nueva institución, porque lo que ocurre es que se duplican esfuerzos. Y cuando sale una nueva institución, entonces quien tenía la responsabilidad, deja porque ya existe. Y al final, la otra institución no tiene competencia, al final nadie hace nada. Ha ocurrido en el terremoto de Pisco y lo podemos ver. Entonces, descartan, por lo tanto, la figura de una persona específica que le quiera llamar zar o no, descarta la posibilidad de un zar o su equivalente. Lo que tiene que haber es un ordenamiento a través de una propuesta que, como ha dicho el Premier, Fernando Zavala, la está elaborando y la va a presentar en el próximo Consejo de Ministros. Entonces, es cómo articulamos, lo que necesitamos en todo caso es un gestor que haga la coordinación adecuada entre los niveles de gobierno para quien, cada quien, cumpla con su función. Está establecido claramente la función de los alcaldes, lo que pasa que no se cumplen y permiten la construcción en zonas vulnerables. Y ahora tenemos las consecuencias. Está claramente determinado cómo se debe diseñar un puente. O sea, no puede ser que tengamos puentes que se caigan porque hay un mal diseño, porque no se ha habido un intento de ahorro o es que ha habido corrupción en la construcción de esa infraestructura. Esperamos que se descubran todas esas cosas. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros y, bueno, esperemos a ver a quién se designa como ese gestor que nos dice que va a haber y cuál es el plan que presentan en el próximo Consejo de Ministros. Hay que dar soluciones que sean definitivas. Hoy hemos estado en el río Rima. Todos los días se desborda el río Rima entre kilómetro 43, 44, 45. Con los ingenieros, con los técnicos, hemos determinado que esos tres kilómetros, que son los más vulnerables, va a estar canalizado. Y lo vamos a hacer ya este año. Eso es muy importante. Va a canalizar este año tres kilómetros del río Rima. Tres kilómetros. Y ahí vamos a demostrar cómo, cuánto es el caudal del río Rima que ya genera pérdidas en infraestructura, todo. Cuando llega a 100 metros cuadros por segundo. Vamos a hacer una canalización para que pueda almacenar 250 metros cuadros por segundo. Más del doble de su máximo. Entonces, eso tenemos que hacer. Y toda la ciudad de Lima debería estar canalizado. ¿Cómo tener una ciudad que no lo haga eso? Realmente no lo comprendemos, pero hay que trabajar de manera responsable con infraestructuras de largo plazo, que es lo que queremos todos. Muchas gracias.